Y si soy bien contigo, porque tú eres la mujer que le enseña a cualquier y la amas a cualquier. Abole bien y me besé en tu vida y me decido cosas que son mentiras. Hablando de mí y diciéndote aquí y de tu mujer. Que nunca se imaginará el amor que tú y yo somos. Esa presión que te haya perdido y que tu macho soy yo. Suena y magistrado. Suena y magistrado. Música 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 Música